Aquí hay un globo si tú quieres ¿Ese tiene R-O-C? Yo no escuchaba en la casa, lo que yo creo que está en este cuarto, lo cual aquí abajo mira Ok, no está aquí Lo escuché, lo escuché a mi izquierda, lo escuché a mi izquierda Como por el lobby y está Él está abajo, él está abajo, baja para la casa conmigo Él está por aquí Sí, baja del otro lado Él está por aquí, yo lo escuché Él está por el baño, en el baño creo que está De ahí fue como me sonó ¡No! Me la mata ¡No hombre! ¡No! ¡No hombre! ¡Ay! Gracias, bro Loco, yo le di un guamazo en la cara, loco Pero la tantica es gris, por eso no lo maté Tenía full de codo él Yo pensé que se había matado, en verdad Yo también estaba volviendo Sí, loco Me salvate Un guisier, bro Ya, metíte Metíte, metíte mano Calentate ¿Qué hay ahí? Jeje Aquí hay, maldito Nice Ey, dan pa' ti también Ah no, tú tienes 65 Ya velo No, yo tengo 61 Seguimos en verdad Pero Hemos ruido en verdad Jeje Está bien, está bien Tengo 1.50 para ti aquí también Está bien, como ya limpiamos aquí vamos Yo no, yo lo agarro Yo lo voy a agarrar Y después Vamos a encontrarlo muy chiquito Sí Oh, tú te quedaste con ellos Entonces Eh... No, yo te lo voy a dar, te lo voy a dar Te lo voy a dar Lo que pasa es que yo vengo para la casa Ah, mira, aquí hay codo Qué abuelo que no te lo di Nice No, yo dije vamos a guardarlo Hasta que encontremos codo Sí Aquí tengo codo Aquí tengo codo Bueno Ponte el codo Ponte el codo ganando ya Exacto Exacto Y toma, toma penda Oh shit Olvídalo Me lo agarré sin querer O sea, cuando salí Oh Me lo agarré sin querer Está bien Lo agarré sin querer O sea, cuando salí Yeah Ok Lo agarré sin querer 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 Y fue así con globo Mira, aquí hay otro 50 Donde yo estoy Voy para allá Pues si el pan agarré Cobía los globos Y les caía todo el mundazo Son útiles para movilizar al menos, lo que tú no lo puedes usar en una pelea ahí, o de que peca pato Ustedes aquí tienen un diploma Aquí también hay una POM azul, ¿entiendes? Bro, pero por supuesto Te voy a dejar la POM ¿Dónde está la escuela? ¿El camión? No, la escuela está aquí con la POM, la dejas ahí Oh, perfecto, voy para allá Yo me tomé un par de manzarinas, son chicas ahí por ahí que tú no necesitas conmé Eh, yo vienen fuera a fuera en Tomeiro Ok Vamos allá, vamos acá a gente Ok, me puse la piedra, ¿nos fuimos allá? Sí, 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 vamos Ok, vamos Uff, cuántas construcciones hay aquí, bro Uh-huh Mira, mira, estoy viendo gente Estamos aquí en 130 Ok, yo estoy detrás de ti Ok, yo estoy detrás de ti A par de segundos Ya lo, me caí Coño No llegué a la montaña No llegué a la montaña Yo estoy como 8 segundos detrás de ti Para ver, algo así Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Sí ¿ estan cambiando uno? No Yo creo que ya están aquí abajo Sí, lo cuyo Si, lo cuyoce, lo cuyoce Si, lo cuyoce Cuidado alguna bella que noobs pero tengo cuidado para ti de lo mío yo estaba ahí y dije esperando que yo abrí esa puerta lo sazone a un tigre con la pom y lo maté y después el otro estaba ahí también estaba a un tiro prácticamente ya estamos cuatro y dos como estamos luego pasado ok yo quería hacer algo pero no me va a salir por él escuchando los tiros verla como el tomero chequea si tiene un campfire antes de irnos no no tengo si tú quieres podemos usar este olvidar ok hay un puerto a puerto yo creo que por ahí fue que yo escuché el tiro o si tú quieres nos tiramos con esa vaina que tú tienes no vamos vamos a ir cautelosamente vamos con cuidado porque yo no estoy seguro de donde están todavía ¿tú tienes bala de rio? ¿que bueno? ¿tú tienes bala de rio? si si dos sesenta uff mierda yo tengo altamente material que necesitas tengo 6, 3, 2 no tío yo de material le doy ok yo me imagino que yo estaba en el puerto a puerto es loco vamos bueno para allá ¿que no hay problema? si es por más o menos para ahí fue que alguien tiró con una con una M16 cuidado si hay trampa por ahí ¡ok! ¡ah no! la tormenta la tormenta torta a nosotros si es mi madre si yo entraba en una pelea me iba a joder tenía la escalera de la policía voy por allá también a buscar piedras a ver hay otro mira otra vez te están matando aquí en Dusty si, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, vamos allá, vamos allá ok, voy a caer, voy a caer en el porto a portres yo también, yo también vámoslo salí volando, perfecto, son duros los tigres lo estoy viendo como está construyendo, son decentes me mataron, el tigre era muy duro, loco no, el tipo era la par wow el que pelea conmigo también, loco muy duro, tío yo hice doble escalera para coger el diagram ¿sabes lo que le hizo? doble editó, para abajo y se metió atrás de mi escalera y me la hicieron jeje ya tu sabes ya tu sabes que era duro, o sea el editó su escalera, su techo y ok 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 para acá otra vez no me he cargado todavía ah ya vamos pa si vamos ya, vamos ya ese lugar lo conocemos bien si, a mi no me gusta mucho caer en Pleasant, loco porque tengo mala suerte no por mala suerte tampoco yo no lo conozco demasiado bien como conozco otro lugar si pusieron un campo de fútbol americano ¿en Pleasant? ajá no lo he visto no todavía si, notaba el campo de fútbol normal pusieron el campo de fútbol americano no, notaba el campo ok, ya, ya a ver mmmm 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 mira gente mmmm no, vamos a ver vamos a ver mmmm 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 Encontré un Mekki. Yo tengo un Mekki también. Uff, encontré escuditos chiquitos y grandes, uno al lado del otro. Uff, let's go. Uff, let's go. Uff. 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 Si no tengo una shotgun, me avisa, no tengo todavía No, hay una shotgun vende aquí Ok, voy para allá Tú dices que tienes un mechie también Sí Sí, tengo un mechie Ok, porque tengo un escudito Toma, la suerte aquí el mechie Ya veo, ya veo Ok, yo creo que vamos a ver si hay gente en Snobby Y si no hay Hay un portal aquí atrás Hay dos portales Ok Eh, Snobby, no veo a nadie ¿Para dónde quieres ir? No está la gente Vamos a ver gris entonces Ok Ok Sí, hay que hay gente aquí Ok, perfecto Yo creía que no iba a caer nadie Me están tirando De la casa donde yo siempre caigo Creo Oh, si están en el piso Le di durísimo a John Wick Está un tiro Lo bajé Al John Wick No falle un tiro de vaina Como se dice De Shogunlock En esa vuelta O que es un importante Y en esa vuelta No es un tiro de vaina Espeño de vaina Espeño de vaina Espeño de vaina Espeño de vaina